El policial está en la vista, le ha aventado y relajado, Te preguntan y yo contesto, ustedes son mi Asambleado, Señal algo, no se asusten, esta voz lo ha palabrado. Al caer en el retail, los maquetes acusaron, a que se dedican compas, trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, pa' que hacer pa' revisarlos. Les sellaron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron que es esto, contestaron de volada, y al corazón escurriaron, que la troca iba cargada. Al caer en los deputados, ninguno se iba manejando, mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Miren señor empresario, se les acabó el corrido, quiero el nombre de la empresa, a la que he pertenecido. Miren señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo, para que tanto relajó, porque no habían avisado.